Ahora les contamos que del 7 al 9 de abril Lima será sede del primer foro internacional de mujeres líderes de América del Sur y países árabes. La ministra de la mujer Carmen Omonte destacó que se dará prioridad a los temas políticos, económicos y sociales. La ministra de la mujer y poblaciones vulnerables Carmen Omonte anunció el foro internacional de mujeres líderes de América del Sur y países árabes que se desarrollará en Lima del 7 al 9 de abril. Ya estamos con la posibilidad de anunciar con todo entusiasmo que ya se ha concretado este primer aspa y pues estamos iniciándolo este día lunes. El día domingo vamos a tener una cena de bienvenida a todas nuestras delegaciones y el lunes ya se inicia el foro formalmente. La titular del ministerio de la mujer destacó la importancia de este evento que reunirá a 34 delegaciones de los países participantes. Lo particular de este foro, de este primer aspa es que estamos uniendo a dos sociedades que durante muchas décadas se han mantenido al margen de establecer y de fortalecer lazos a pesar de que tenemos mucho en común. También informó que durante los tres días de foro se intercambiarán experiencias en ámbitos políticos, económicos y sociales. Temas fundamentales que es el primero de la participación política de las mujeres, el de la educación para el empoderamiento, de la paz y seguridad para el desarrollo, el rol de la mujer en la economía global, el liderazgo femenino y la empresa y la mujer rural y desarrollo. Con este primer foro internacional se buscará el fortalecimiento del rol de las mujeres en la sociedad, tanto en el Perú como en otros países del mundo.